Hola, soy Lefty y If You Don't Know Me Te doy la bienvenida a un nuevo video que ya sabes de qué se va a tratar Estamos en la cocina porque te voy a enseñar todo lo que voy a comer el día de hoy Si es la primera vez que me estás viendo, yo nunca planeo estos videos Siempre agarro lo que ya hay en el refri, en la despensa, lo que sea Así que ni siquiera yo sé qué es lo que voy a comer durante el día de hoy Pero bueno, ahorita ya es mediodía y obviamente les estuve grabando en la mañana Lo que estuve tomando, comiendo, así que vamos a regresar poquito en el tiempo Para enseñarles lo que ya comí Si me conocen, ya lo saben, yo al momento de despertar tengo que tomar café Pero antes tomo agua con limón usualmente, pero ahorita he estado probando tomar té En esta ocasión estoy tomando té de hierbabuena porque pues aquí lo tengo Y prefiero usar lo que ya tengo en vez de comprar un sabor nuevo Entonces me puse a calentar el agua tanto para el té que me iba a preparar Como para el café Dependiendo la flojera o cansada que esté en la mañana Puede que me haga un café instantáneo o como en esta ocasión Me hice un café en la prensa francesa Yo no puedo despertar ni empezar mi día sin mi taza de café con leche Así que esto fue lo que tomé básicamente cuando desperté Disculpen las fachas, acabo de terminar de hacer ejercicio y antes de bañarme quiero desayunar ¿Qué voy a desayunar? Pues miren, como siempre tengo plátanos, tengo yogurt, tengo también peanut butter Y un como tipo Nutella Entonces yo creo que algo por ahí vamos a hacer Usualmente como lo mismo siempre temprano pero hoy sí me hice mezcla de absolutamente todo Quise agarrar yogurt, también un poco de plátano, a veces es lo único que como de desayuno Pero el día de hoy sí me aventuré poquito más y también puse crema de cacahuate O mantequilla de maní, no sé cómo la conozcan Y también crema de avellana o algo tipo Nutella No se ve de la mejor manera pero la verdad estaba deli Y también aproveché para comer la manzana que tenía ahí ya en el refri Obviamente acompañado de mi segundo café porque como saben tomo demasiado café Este fue mi desayuno después de hacer ejercicio Ya viendo lo que grabé me di cuenta que casi no grabé en la mañana cuando tomé el té de hierbabuena Y el café porque estaba dormida Pero ustedes saben que es algo que todos los días tomo religiosamente Así que pues ahí no hay tanta novedad El desayuno estuvo deli y de hecho estuvo muy llenador No crean que ahorita tengo un chorro de hambre Pero sí, tengo un poquito de hambre y tengo calor Entonces vamos a ver qué nos encontramos en la despensa, en el refri Para ver qué comemos ahorita a la hora de la comida Ok, en el refri tenemos mucha comida preparada Una de ellas es, bueno se ve horrible pero es pollo ya hecho Este era de esos pollos rostizados que compras ya en el súper en la tienda Pues le quitamos el hueso y lo tenemos aquí más o menos desmenuzado, deshebrado Entonces pudiera ser algo con este pollo Este es jamón, estos son muchísimos quesos, más queso Y de este lado yo sé que tengo, bueno este es arroz normal Pero en el otro gabinete tengo arroz asiático Entonces pudiera ser algo tipo sushi Porque pues obviamente aquí tengo el nori Tengo como que papel de arroz Tengo también esta pasta gluten free No estoy segura si en el último video de lo que coman un día la preparé Entonces en caso que llegue a comer esto, pues repetiría el platillo Pero ya saben que aquí no se desperdicia lo que ya tenemos Y se me olvidé enseñarles en el congelador Que tenemos carnes de hamburguesa Pero la verdad me da mucha flojera porque están congeladas Pura cosa congelada Miren, tenemos este camarón para sushi Pero está congelado Creo que debería bajarlo para ver si lo ceno Uy, estaría muy bien cenar sushi No sé si es lo que voy a cenar pero estaría muy bien Y lo voy a bajar, en caso que no lo coma hoy Muy probablemente mañana coma sushi o poke con este camarón Creo que si voy a usar este pollo Más porque como ya está hecho no voy a hacer que luego Si no me lo como se echa a perder Entonces dejen pienso que hago con pollo No me odien por usar el mismo ingrediente Pero creo que voy a hacer una pasta fría con el pollo Creo que pudiera ser el tocino, mayonesa Ahí hay pepino, lechuga, creo que pudiera ser tipo ensalada fría Vamos a experimentar Ya que se tarda un poquito, bueno como 10 minutos Quise empezar haciendo la pasta La hice como se hace cualquier otra pasta Hirviendo un poco de agua Y dejándola en el fuego para que poco a poco se fuera haciendo Y en lo que se iba haciendo fui preparando todo lo demás Que le quise poner a esta ensalada O pues sí, creo que es ensalada de coditos Aproveché que teníamos pepino Entonces agarré un pedazo, pedacito Le quité la cáscara Lo empecé a cortar en cuadritos Para que fuera mucho más fácil de comer Al momento de agarrar un bocado de la ensalada No fueran los pedazos tan, tan, tan grandes Lo mismo con el pollo que ya tenía hecho O sea, ya estaba más o menos desmenuzado Pero aproveché para cortarlo en cuadritos pequeños Porque la verdad está muy padre que cuando agarras un bocado Tengas absolutamente todos los ingredientes Lo mismo con el queso Este que estoy cortando aquí es queso parmesano Si no me equivoco La verdad ya no tenía la etiqueta Entonces no me acuerdo Y también agarré un poco de queso blue cheese Queso azul, no sé cómo es en español Pero ahí para que agarrara poquito sabor Una vez lista la pasta La drené Y cuando se enfriara un poquito Ya la eché aquí en la ensalada Le puse tantita pimienta Y ya nada más para unir todo En vez de mayonesa Usé yogur griego Obviamente para que le diera acá un sabor más ácido Y así quedó la ensalada Creo que le faltó color Pero pues no, no tenía tomate ni nada por el estilo Y ya nada más para servirla Agarré como que una hoja de lechuga Para que me quedara así como plato Y le puse poquita mostaza por un lado Para que tuviera poquito de color Pero realmente no fue tanto color Debo decir que siento que le falta color O al menos por el yogur quedó como que muy blancuzco Como que le faltó ahí un tomate o algo Para que fuera un poquito más colorido Pero siento que va a saber súper delicioso A ver Wow Es que saben que Como que el yogur griego Con pepino Tiene sabor a tzatziki Se llama como que el aderezo Que se usa así como que Con el pan pite Así It's very nice Oigan Yo hace rato les dije dos cosas Una Que hace un chorro de calor Y dos Que si algo voy a estar tomando Es agua o café Entonces Pues ya es la tarde Y no tengo ganas de snack Porque la verdad Si comí súper bien Traigo antojo Ya saben que yo soy súper antojada Entonces Se me hace que voy a hacer Un café frío Me río porque En lo que va del año Es la primera vez que lo voy a hacer Obviamente He comprado fuera Pero aquí en mi casa Es la primera vez que lo voy a hacer Como me gusta Hacerlo Así que Si de pura casualidad Andan con el antojo De café frío En casa Este es Su señal Mensaje Tutorial Y para hacer el café Voy a usar Esta máquina De expresión Acá arriba tenemos El café Para la máquina Está en este bote Genérico Porque como que Sentimos que se guarda mejor Que en la bolsa Que viene Ahí está Con cuchara y todo Y pues dejen Acomodo Para preparar El café La verdad Creo que se explica Por sí mismo Este video Pero les platico Puse el café molido Que es para Espresso En la tapita O esta parte De la máquina Le puse agua A la máquina Y solo se hizo El shot De Espresso Agarré el termo Que amo Usar siempre Para mis bebidas frías Especialmente El café frío Y lo llené De hielos Porque hace demasiado calor Y mientras más frío Mejor Agarré el shot De café Se lo puse A los hielos Para que poco a poco Se fueran derritiendo Y el café Se fuera enfriando Le puse un poco De azúcar Mascabado Para que fuera Un poquito más dulce Y ya nada más Terminé Haciendo este Late frío Con leche Normal La verdad Me encanta Y es lo mismo Que tomo Básicamente En la mañana Pero El hecho De que esté frío Lo hace Completamente Diferente Creo que no grabé Pero le puse El azúcar Mascabado El azúcar Cafecito Al café Antes de echarlo A los hielos Entonces se derritió Y se hizo así Súper dulce Y con la leche Deli Aparte Como vieron Lo llené De hielos Entonces Es lo que necesitaba Para este calor Ya casi Me lo acabo Pero ahora sí Me dieron ganas De un snack Y la verdad No me voy a preparar nada Simplemente les voy a enseñar Que el fin de semana Que fuimos al súper Encontré Estas galletas Que son como si fueran Galletas Oreo Pero son Gluten free Si es la primera vez Que me están viendo Yo casi Bueno casi nunca Como cosas con trigo Entonces yo las vi Y dije You're coming home with me Y vean Estaban en oferta Estaban No sé cuánto costaban Originalmente Pero pues me salieron En 30 pesos Que es básicamente Lo que te cuesta Pues la marca original Yo creo que voy a agarrar Un par de galletitas Para terminarme mi café Y ya estáis Ya se hizo de noche y es hora de cenar Y no se pueden ver por mi cara brillosa Sigue siendo un chorro de calor Entonces algo fresco, algo fresco que me quite este calor que tengo Los camarones que les había enseñado Pues sí, los bajé a descongelar Entonces yo creo que podemos hacer algo con eso Digo podemos porque mi esposo ya está en camino Les platiqué que tenía estas, bueno es papel de arroz Y es para hacer este tipo de rollos Entonces creo que podemos hacer este papel de arroz con lechuga, con pepino No tengo aquí como la foto zanahoria Pero igual, pues en una de esas le puedo decir a mi esposo que traiga un aguacate de afuera Si es que encuentra porque no siempre hay Entonces creo que esta es una muy buena opción para cenar Oigan, ahorita les enseño Pero este papel de arroz ahorita está duro Pero se suaviza con agua Yo lo que hago es usar un plato grande Le pongo toda necesidad de agua Y con eso lo remojo y ya queda suave Ahorita van a ver Ya para la cena mi esposo me ayudó un poco Así que él se puso a cortar un poco de col Mientras yo cortaba el pepino Hice lo mismo que temprano Le quité la cáscara Solo que ahora lo corté en tiras y no en cuadritos Amo que el camarón que tenemos ya está listo Nada más es de quitarle la colita y ya Y sí conseguimos aguacate Entonces igual partí el aguacate como que en tiras O lo que más se pudiera parecer Creo que no lo grabé Pero también agarramos lechuga Y bueno lo que yo hago es poner dos platos Un plato con el agua donde voy a remojar el papel de arroz Y el otro plato donde voy a preparar el rollo Entonces agarro el papel Lo sumerjo un poco en el agua No tanto tiempo porque se hace delgadito Súper rápido y luego queda muy pegajoso Una vez húmedo empiezo rápido Contrarreloj a poner todos los ingredientes La verdad pueden ponerle lo que ustedes quieran Y ya que tengan los ingredientes Empiezan a enrollarlo Como si fuera un burrito O como ustedes puedan La verdad ya por este punto El papel está muy pegajoso Y tienen que pues no luchar Pero sí hacerlo rápido Para que no se les vaya a romper Y así tan fácil La verdad nada más se moja el papel Se le ponen los ingredientes Se enrolla y listo La verdad está súper fácil de hacer Creo que lo único difícil Es que todo es muy rápido Entonces yo por eso preparo los ingredientes Antes de para el momento de remojar El papel de arroz Yo tener ya todo listo Y hacer todo muy rápido Y eso es todo Espero les haya gustado este video De lo que como en un día Siempre se los digo Pero nunca está de más Yo este tipo de videos Los hago para que vean Que la verdad Se pueden hacer varias cosas Con lo que ya tenemos en la casa No es para que se comparen Ni nada Cada día Es diferente Hay días que desayuno No desayuno Como les platicaba Hay días que cenó súper bien Y hay días que cenó un cereal y ya Así que no se enfoquen En que si es mucho Si es poquito Si ustedes comen más Si comen No para nada Esto es para que saquen Ideas de cosas Que pudieran prepararse Con lo que ya tienen en la casa Antes de irme Les recuerdo que Se suscriban al canal Por si es la primera vez Que me están viendo También recuerdo Que me pueden seguir En todas las redes sociales Para que vean Que ando comiendo Todos los días Nuevamente Espero les haya gustado Este video De lo que como En un día normal De calor Y pues nos vemos En la próxima Bye Bye